Y aquí estamos con una gente de la televisión y nos dieron los nombres y el primer nombre que me dan es Judith Cáceres Contreras. Por esta llamada telefónica, Silvestre Chueyo se enteró que su amiga Judith Cáceres forma parte de la lista de 13 migrantes venezolanos que murieron en un accidente de tránsito la noche del pasado miércoles en Nicaragua. Es muy difícil de verdad porque venimos de una travesía que es la selva del Darién como para morir en un accidente de tránsito. O sea, uno aquí, lo que más tenemos es esperanza de llegar a Estados Unidos para hacer una nueva vida. Silvestre se encuentra en la capital de Costa Rica junto a este grupo de venezolanos. En las próximas horas atravesarán Nicaragua, pero temen correr el mismo riesgo de sus compatriotas. Los días de travesía por Colombia, Panamá y Costa Rica los ha marcado. Durante toda esta travesía he tenido que ver a muchos hermanos, muchos compatriotas venezolanos, no solo morir, pasar muchas dificultades, mujeres que son violadas, tratas de personas, personas que son engañadas, terminan siendo secuestradas, llevadas a otros lugares. La verdad que es bastante terrible. 1.700 venezolanos están huyendo todos los días del país. David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, dijo a La Voz de América que la situación que viven los venezolanos en su recorrido hacia Estados Unidos es inhumano. El año pasado 94 venezolanos murieron en rutas migratorias en el continente. La tercera nacionalidad, lamentablemente, con más fallecidas en rutas migratorias en el continente. Organizaciones de derechos humanos refieren que las solicitudes de visas que exigen los países latinoamericanos a los venezolanos dificultan las aspiraciones de los migrantes que huyen de la crisis económica y política. Donaldo Hernández, Voz de América.